hola libra bienvenido a su lectura general para el mes de octubre 2021 estoy feliz libra de estar contigo para estas energías generales que vamos a descubrir juntos te recuerdo que puedes completar estas informaciones con tu signo lunar y ascendente también te recomiendo visualizar el vídeo de las energías colectivos colectivas del mes de octubre porque hay muchas informaciones interesantes y están estas florcitas amarillas que nos acompaña para las energías de octubre porque deseo abrir ese canal de prosperidad abundancia y sanación para todos nosotros y además me di cuenta que octubre hay una aceleración de movimiento y también el color amarillo nos puede realmente ayudar a abrir ese canal de la abundancia así que empecemos libra wow salió libra salió aunque tu carta pero voy a mezclar entonces estoy bien conectado contigo gracias también a ustedes de conectarse conmigo siempre vamos librar cuál es la energía del mes de octubre para ti ok no voy a seguir porque quieren hablar wow libra el mundo está fabulosa esta energía para mí es una de las mejores energías del tarot de marsella porque digo eso porque primero es la última es la última energía del viaje del tarot y lo vemos aquí está terminando es la historia estás tú aquí adentro con gloria con logros y aquí me dice entrando octubre que tú has logrado algo grande usted verá lo que te corresponde pero para mí estoy segura y te felicito porque si tienes el mundo es que has logrado algo y ahora ok perfecto pero en el tarot de marseille cuando terminamos con esta esta energía del mundo que es el número 21 vamos a empezar otra vez con el loco número 0 aunque se va que empieza otra vez no sabe mucho su historia lo que va a pasar en su futuro pero se va con mucha gana de lo que ha aprendido de su logro y de su de su periodo pasar así que el libro no te quedas en este logro no te quedas porque siempre sabes muy bien que las energías todo es movimiento todos ciclos así que no nunca hay que pagar hay que fluir con el tiempo los cambios etcétera así que esta carta también te invita realmente a disfrutar de esta finalización pero también de abrirte porque que está esperando te afuera los cuatro elementos el aire el fuego la tierra y me falta algo el agua así que todo está contigo esperándote para que tú empiezas otra vez una historia una situación una relación y todo está contigo energéticamente positivo porque está lleno de este logro y de este bienestar interno una alegría también una felicidad entonces este mes de octubre para mí me quiere decir que el libro va realmente brillar y terminar tal vez un ciclo con un logro o empezando a abrirse a abrirse a esta novedad el mundo es el mundo a nos habla de viajes también de abrirse a la curiosidad a la diferencia a personas nuevas ves todo este esta sensación de apertura de la mente de las de las sensaciones de las emociones apertura apertura recibes abre todo las manos los brazos el corazón porque tienes mucho que recibir aquí aunque seguimos con las lunas libras y dará libras libras sino de aire sol luna y ascendente octubre libre y tengo jebo jebo es exactamente la unión así que no te quedas solito disfrutando de este logro o centrado en ti para terminar algo porque si no lo has terminado y para terminarlo bien jebo te invita y te aconseja unirte a los demás ok entonces aquí veo una unión amorosa de una asociación puede ser también en tu trabajo dar también recibiendo una ayuda muy importante es realmente es realmente es el dar y recibir al entonces más te abres al mundo más vas a recibir unión 2 no es un mes con el mundo no es un mes de estar solo encerrado en su en su ser muy bien y de línea que quieres decir a libra para este mes de octubre 2021 cuáles son los mensajes para libra en octubre descubrimiento ok puede ser que estás con ganas de descubrir el mundo de buscar informarte hay una noción de él de seguir viendo algo así aunque vamos a ver más la inteligencia entonces más estás buscando buscando algo una información siguiente un descubrimiento y entonces vas a tener lo que quieres lograr con la inteligencia la búsqueda mercurio entonces es recibir información en tu descubrimiento recibir aclaramiento aclaración sobre algo que estabas buscando también con mercurio la comunicación tenemos el accidente el accidente tal vez esta revelación este descubrimiento va a cambiar tus actitudes va a cambiar tu modo de tomar acción parece que se quebra una que se quebra algo una manera de de reaccionar de reaccionar de accionar también y vemos que puede ser también si habías tenido un un rompimiento de algo abrupto de algo que pasó de manera abrupta usted está descubriendo está siguiendo las información en el entendimiento querer entender por qué esa situación se terminó de manera bruto porque es 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 porque algo se está cayendo destruyendo en mi vida o en mi ser y gracias a eso ya habló el entendimiento vas a lograr con el mundo vas a lograr el entendimiento y volver a tener esa tranquilidad esa paz esta curación ok entonces aquí está el logro es tener tranquilidad adentro y afuera de su ser puede ser algo emocional tal vez el accidente está relacionado a una ruptura emocional por una mentira una traición si una persona que no te quiso bien y se necesitaba a ver por qué no avanza tal vez en tu situación emocional porque siempre la situación o se bloquea o se destruye la ilusión entonces pero ya vas a lograr a entender y ese entendimiento va totalmente cambiar tu próximo ciclo para poder con esta esa sabiduría esa inteligencia poder después como dice reaccionar si accionar de manera totalmente diferente con las personas que van a entrar en tu vida siento que vas a tener tal vez una paz interna o vas a traer personas mucho más tranquilas son mucho más sanas siento yo aquí como aquí gracias a un entendimiento tuyo ahora el próximo ciclo es la paz y la sanación que entra en tu vida vemos a nivel como decir a nivel del trabajo ves la curación la templanza cayó a nivel de la de tu trabajo de tu economía proyectos terminas un ciclo libera por supuesto en la historia del mundo se está acabando se está acabando he visto el 10 de bastos un peso se está liberando aquí el viaje también muy fuerte con el caballo de bastos entonces puede ser que realmente estás decidiendo de cambiar de de entorno de de darte un pequeño viaje un largo viaje para reposar para curarte sanarte puede ser también libre como una un retiro siento también que te haría muy bien tengo la torre dos veces o que el accidente la torre con el 9 si el 9 también número 9 es como terminar y cambiar de de la desmolición aquí se reconstruye algo más sano vamos a ver a nivel libre economía trabajo proyectos actividades vamos libera octubre la torre nos habla mucho creo que está saliendo de algo que rompió totalmente cambió totalmente algo en tu vida es como si creo que la depresión la negatividad sus pensamientos así un poco bajos ya se fueron lograste 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 al entendimiento de esa oscuridad y de repente es como ahora estoy conectado totalmente a la luz a la sanación y a nivel económico realmente llega un un nuevo inicio una nueva vida una nueva oportunidad algo concreto que se ve nueve de oro muy 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 próspero celebración tienes una celebración hay una vida que se está acabando una otra que se está empezando y celebras este logro es como despertar renacer libre si vas adelante de todo modo vas adelante en su vida y porque ya tienes el mensaje o tienes la iluminación ya está el entendimiento y ahora es como nada te está frenando ya vas adelante dejando atrás y hacia una libertad creo también aquí al nivel económico puede ser una noticia económica que te que te da un avance importante este mes porque si la economía estaba estaba esperando había algo lento la energía estaba lento y ya pero tú siempre descubriendo entendiendo y fluyendo también y recibes esa comunicación hay un acuerdo económico hay un compromiso ahora hay una oficialización económica que estabas esperando desde desde hace tiempo el reposo creo que libra este mes la mente se va a calmar tus tus dudas se van a aclarar veo que necesitas físicamente reposo tal vez después de una agitación después de tal vez un malestar físico pero también por falta de entendimiento o de comunicación que te que no que no te permitía relajarte entonces este mes está y encima de esa energía de descanso ahora sí puedo descansar mentalmente y por qué digo eso porque puede ser que realmente la novedad está llegando en tu vida de una proposición hay una proposición viene viene hacia ti nuevo trabajo nuevo nueva pasión es algo muy muy nuevo muy joven y viene de manera bastante rápida hacia ti el emperador con el las d d de espada me dice que este mes está seguro la decisión que tomas ya ha hecho todas las vueltas y ahora es el último como decir el último momento para tomar una decisión pero clara firme con mucha confianza y determinación aunque usted decide realmente algo este mes por qué porque tienes posibilidades entonces otra vez hay comunicación también una victoria sobre una comunicación que puede ser de un trabajo una respuesta a un trabajo una también una estabilidad en tus pensamientos si tenías dudas voy a aclarar nada más el colgado con el 2 de espada para libera en octubre gracias 8 8 8 8 de espada me parece que tienes oportunidades cuidado por eso relájate porque puede ser que tú tienes la posibilidad de cambiar de vida de terminar es decir es decir este sí periodo de tu vida pero por 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 bloqueos internos y de no ver la oportunidad o por el miedo el miedo de dejar esa zona de confort o de dejar algo entonces vas a seguir a a tener esa confusión mental aquí lo que me dice es que algo rápido viene que es para bien que es hay que fluir con esa comunicación no hay que bloquear y trabajar así porque es algo muy positivo hay que trabajar sobre tus miedos aquí es algo porque es algo rápido es algo que va a cambiar muchas cosas en su vida y siento el miedo tuyo de agarrar esa oportunidad o estabas queriendo realmente algo ahora que llega ya te da miedo así que acompaña ese miedo contigo que te ayuda a avanzar que no te paraliza ok vamos a ver ok las palabras para ti libra respuestas sobre dudas si estás buscando están buscando un fondo para tomar un hay una acción que llega a esta pregunta a esta problemática tal vez acción con mucha determinación no hay muchas aquí voy nada más mucha determinación mucha fuerza es como sacar de ti el fuego interno que te permite salir de este miedo de estas dudas y enemigo aunque aquí vuelvo con belín puede ser que que una tradición una mentira una persona que no fue correcta contigo y no sabes qué hacer con esta situación viene la comunicación el perdón la generosidad y en el trabajo hay una abundancia en el trabajo en cambio en el trabajo te diré hay algo muy próspero que está llegando en el trabajo a con esa situación por una persona la acción que te dice las cartas es que vas a tener una sorpresa de esa misma persona puede ser un perdón puede ser una reconciliación hacer de hacer pedirte paz pedir o tener un acto o palabras de amor de generosidad y eso te va a a calmar te va a limpiar la oscuridad sobre esta persona y va a permitirte terminar puede ser terminar de buena manera no en la cólera o en el rancor pero croturar una situación en el perdón y la paz para poder estar libre y seguir su camino con como una con más abundante y provocar cambios positivos para ti también tengo este mensaje este mensaje vemos el nivel sentimental porque con revo he visto la asociación en el profesional centro que vas a a tener un logro por un trabajo o una oficialización por una respuesta de trabajo o por tu proyecto hay algo estable que está llegando y vamos a ver si hay una unión amorosa con revo y el mundo me parece fuertemente posible libre libre en octubre 2021 transformación transformación cambios amor de luz físico cuida tu físico verdad año lo visto en el tarot de marseille cuida tu cuerpo relajate descanse descanse distancia libra una más por favor para librar gracias estar seguro a libra porque hay un nuevo persona una nueva persona está llegando en tu vida creo que ya ni siquiera la conoces es realmente nueva lo que y llega hacia ti porque está en la materia no es como una energía aquí veo realmente alguien que llega en tu vida con mucha luz con mucha luz buenos sentimientos pero tienes dudas verdad tienes dudas tal vez por por esta situación que no no ha culturado no ha perdonado no ha hecho la paz entonces si es el caso tienes la posibilidad de este mes de culturar de manera sana una situación conflictual con una persona una relación hágalo por para recibir eso y salir de tus dudas ok para transformar para hacerte esta transformación esta apertura al mundo nuevo aunque es una nueva historia que se abre aquí vamos a ver este mes con el tarot de madre tierra para ti libra madre tierra que te quiere decir para octubre ah no no te lo he dicho todavía pero para el sector sentimental emocional puedes también completar las informaciones con tu signo venus si lo conoces porque venus planeta del amor de las emociones entonces este sector amoroso a esta lectura de los sentimientos puedes ver tu signo lunar ascendente y venus te estás liberando te estás liberando estás estás saliendo vas por por un camino de te vas a sentir bien aquí ok toma la acción de dejar atrás y corriendo adelante acompañado de personas feliz contigo de este de este cambio hacia un objetivo y lo objetivo ahora tú sabes que es tu objetivo estar feliz y atraer personas también que quiere ser feliz con las emociones vas hacia una estabilidad también también me habla aquí de familia entonces siento que usted ha logrado un algo en tu con tus seres queridos un logro familiar también lo último una última carta por favor para libera bueno ocupa una otra ocho de copa ocho dos copas es exactamente los miedos lo que te atrapan todos tus historias que tus emociones que todavía está en real y y que como decir como está en real que no has fluido con eso entonces los miedos aparece para creer es exactamente para entrar a hacer entrar en tu corazón este hermoso hijo de copa de algo no lo conoces para mí no lo conoces es alguien sí con el mundo también es alguien tal vez muy diferente de las personas que has tenido antes que has tenido la costumbre de atraer en tu vida siento que atrae esta está en personas esta persona vea está calma o está está en paz es dulce es puro es sano yo veo sanación belleza conexión espiritual conexión con la naturaleza está centrado está alineado con él con su corazón con sus emociones cuidado tus pensamientos cuidado los pensamientos aquí deja entrar esa esa luz es amor de luz en tu vida porque es algo muy positiva entonces si tienes dudas es tu mental con estos enreos de traición de mentira que has vivido pero cierra este capítulo aquí tienes la posibilidad de cerrarlo perdón 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 deja ir haga un trabajo así porque vale la pena vale la pena dejar entrar esa novedad emocional se ve muy linda esta persona estable veo alguien estable emocionalmente tranquilo y sano es muy importante atraer personas sanas alineados central que te puede realmente curar y llevarte aún a un nivel de él de felicidad emocional contigo con la otra persona con los tuyos sabiduría para ti libra tienes que trabajar la inteligencia la sabiduría la visión vamos a ver cómo nos habla es un nacimiento de un cambio ok nacimiento para la mujer y hay una pareja aquí logro ok hay una pareja aquí te la voy a enseñar y empecé con esta carta terminé con esta carta el hombre y la mujer entonces el hombre o la energía masculina y es un sabio como te lo dije como te lo pinté antes es alguien que ya sabes es un no es un maduro es tiene sabiduría puedes ver con los ojos puedes sentir ver con el tercer ojo pues es alguien que trabajó en su desarrollo espiritual personal que hizo muchas transformación para ser mejor persona etcétera entonces es alguien totalmente nuevo es alguien con raíces firme que se va a materializar en tu vida tú lo vas a poder conocer y va a tocar tu corazón porque la mujer puede ser tu mujer como mujer pero si eres hombre va a tocar el lado femenino o usted no es usted que tiene que ver de quien hablo verdad porque hay muchas posibilidades también las parejas homosexuales así que ese es el lado femenino es el corazón para mí es como un amor que va a nacer en tu corazón libra con esta persona que es racional que es lógica que es concreta que es solar que toma acción decisión pero con sabiduría con espiritualidad con conocimiento con tiempo con paciencia va a cambiar tu vida de manera progresiva por eso que es muy sano muy sana esa persona aunque entonces por eso que tuve el descanso mental porque por favor abrite abrite la novedad y termina con en la gloria en él y el logro de la sanación de tus miedos y de tus energías negativas que tú has recibidas ya no te pertenece por favor libra deja de que salga perdona perdona si perdona la otra persona manda luz a esa persona que te traicionó que te manda luz libera libera a la otra persona etcétera etcétera ok vamos cuál es el chakra estoy con los sacra libera el chakra que te puede ayudar este mes de octubre por favor abrirte a las novedades cambiar tu vida tengo los tres cayeron los 13 por supuesto el anclaje la confianza es un poco normal que cayeron los tres más bien tendría que caer cuatro porque tengo los cuatro elementos pero lo que tú estás necesitando realmente conectarte es con la tierra primer chakra con las emociones el agua con el chakra del corazón confianza abrir tu corazón y el tercer ojo en la intuición que es la intuición el ver lo que no se ve entonces es que me falta el fuego el fuego el sacral es el aire o que el aire son los mensajes que recibimos entonces está la corona donde recibimos también mentalmente pero los buenos mensajes y también recibimos mensajes a través de del tercer ojo que son mensajes más sútiles sin signos sincronicidad es voz interna ver más allá de lo que se ve entonces es el mundo invisible es el mundo de la intuición así que libera muchas gracias espero que te gustó dale like si es del caso comparte comenté suscríbete si no lo has hecho gracias a los nuevos suscriptores y si necesitas una una lectura personal conmigo no dudas a ponerte en contacto conmigo a través de mi correo electrónico y de mi whatsapp muchas gracias hasta luego chao chao hola 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 Gracias.